En esta ocasión vía las personas de los reverendos pastores de la iglesia evangélica dominicana Pastor Vidal, Pastor Randy Guillén con nosotros Gloria a Dios en las harturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, amén Padre te damos gracias Señor por este día, gracias por esta oportunidad que tú nos das Te damos la bienvenida a Espíritu Santo a este estudio Y a través de él le damos la bienvenida a Espíritu Santo a la República Dominicana Gracias Señor por el regalo que tú nos diste de mandar a tu único hijo aquí a la tierra Para que pagara por el pecado de cada uno de nosotros Señor oramos en esta hora para que el arrepentimiento llegue a nuestra nación Para que nuestra nación sea llena de la gloria que tú una vez estableciste en este lugar desde el cielo Te pedimos por cada familia, por cada hombre, por cada mujer Padre para que tú le des el mayor regalo que una persona pueda tener Que es el regalo de conocerte a ti personalmente e íntimamente Oramos por nuestras autoridades, bendícelas Señor Y por el personal de este maravilloso show del mediodía Bendice a cada uno de ellos en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén